Atención a los cajones y el jinete dice puerta, ahí lo tenemos, mira nada más, Julián Mendoza en este toro, polvo fino, todo lo que se pone a trabajar, se quita los cajones, mira nada más que vueltas, que reparos, este toro, el polvo fino sube, sigue reparando y este jinete hay que tener cuidado Julián, mira nada más, esos tirones hacia enfrente, este polvo fino de Rancho La Mora sigue por ahí con ganas de quitarse el jinete, vamos a ver, se autoriza el lazo, hay que tener cuidado, otra tanda de reparos más por ahí en este toro, polvo fino, vamos a ver, Julián Mendoza es el que le han aguantado los tirones a los reparos, hace su bajada, pierna por delante, mira nada más, que se oigan los aplausos, sí señor.